Timoteo, y quiero que hagas esto, Timoteo, en versículo 2, capítulo 2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios, Timoteo, quiero que prosigas, que te vives, y te doy un trabajo a hacer. Timoteo, tenemos que seguir dándole el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy preso, tú estás libre, Timoteo, tú puedes moverte, busca que hombres idóneos ahora, personas, las cuales tú le vas a enseñar, Timoteo, lo que yo aquí te he enseñado, porque el Evangelio de Timoteo tiene que proseguir. Yo hoy no puedo ser preso, tú estás libre, Timoteo, siga haciendo la obra, Timoteo, búsquete personas, enseña a discípulos. La gente tiene que conocer a Cristo Jesús, Timoteo, este es el mensaje. Y tú ser discípulo, y tú ser discípulo, y tú ser la gran comisión, tenemos que proseguir haciendo discípulos, tenemos que seguir avanzando, damos a conocer a Jesucristo. Importa circunstancias, hacerlo, hacerlos ahora que podemos hacerlo. Y le da tremenda, tremenda consejo a Timoteo, que hay tremendas ideas, estrategias que nosotros debemos hacer. Nosotros en Cristo y en verdad estamos haciéndolo. Lo que Dios me dio a mí, enseñanza, por medio del libro, testimonio de otra gente por ahí, yo lo aprendo, lo aplico en mi vida y lo enseño a ustedes. Igualmente a ustedes, toman todas esas enseñanzas que recibieron de mí, por toda la experiencia, ahora ustedes también lo enseñan a otros. Y así sucesivamente, hasta que se cumple el propósito de parte de Dios, que específicamente es llevar el reino de Dios con poder, en guerra espiritual, a las naciones, a los otros cristianos. Esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo, mi hermano. Ya no lucero, ya que hacerlo. Estamos haciendo gracias a Dios, pero tenemos que esforzarnos más. Ahí vamos, porque el tiempo se acaba. Dice Pablo a Timoteo, versículo 3. Tú, pues, sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Mi hermano, es que va a entender que, y muchos quieren llevar el evangelio de Cristo, olvidando que somos soldados de Cristo. Va a haber un soldado, va a haber batallas, batallas, vamos a sufrir, pero muchos no quieren sufrir. Mi hermano, no importa. Nosotros fuimos a Venezuela. Mi hermano, no sufrimos. Gracias, no sufrimos. Gracias a Dios. Pero el inicio, a la entrada por Colombia, hay un trayecto que es una aventura que hay ahí. No es peligrosa, pero eso es un rollo. Es un rollo. O sea, yo decía, Dios mío, ¿en qué estoy yo aquí metido? Pero si tenía paz, porque Jesús estaba con nosotros. Y de hecho, nos cuidó, protegió. Pero hermano, no hay que tener temor de nada. Si estoy dispuesto, si no estoy dispuesto a dar la vida por Jesucristo, lo da uno. Jesús lo hizo. Jesús dio la vida por nosotros, en la cruz del Calvario. Y fue fuerte eso que Jesús estuvo ahí. Jesús, el visión de todo es Jesucristo. A su punto también, estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo. No rehuir a veces los compromisos, el objetivo de parte de Dios de evangelizar por lo que posiblemente vamos a sufrir. No, no importa. Sufrimos, al contrario, alegrémonos. Porque la recompensa aún es mayor. ¡Suscríbete al canal!